Así fue encontrado Sergio Andrade hospitalizado en España este 2024. El ex-manager de Gloria Trevi vive en Europa, donde actualmente una de sus hijas es actriz. Sergio Andrade, exproductor y ex-manager de Gloria Trevi, fue visto en España. Según dio a conocer a una enfermera, ella atendió a Andrade en un hospital de Madrid, ya que tuvo una pancritis y fue internado de emergencia. El productor musical fue atendido en el hospital 12 de octubre, el cual se encuentra en Madrid, España, según dijo la enfermera entrevistada por un reportero. La enfermera aseguró que Sergio se había registrado en el hospital como un residente extranjero, pues contaba con su carta sanitaria española, la cual estaba bajo el número de identificación como residente extranjero, es decir, el productor viviría en España, según la información de la entrevistada. Mencionó que al principio no pudo reconocerlo, ya que su apariencia es completamente otra, pero supo que era él por su nombre y los datos de sus identificaciones. Vino a la recepción donde yo estaba recogiendo el alta de otro paciente y la auxilera administrativa, que es la que atiende la primera vez a los pacientes de urgencia. Me di la vuelta y vi que estaba atendiendo a un hombre que yo no reconocí, porque estaba completamente irreconocible, pero sí que leí su nombre en la tarjeta sanitaria, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Venía con una situación, con un cuadro bastante fuerte del aparato digestivo de pancreatitis. Venía con ese cuadro, él entró en el hospital de urgencias, entró muy rápido además porque traía unos dolores muy fuertes, se le atendió, se le puso un box. Explicó que después de ponerlo en una cama le realizaron análisis de sangre, con los que un médico determinó que tenía pancreatitis, la cual se desarrolla por diferentes motivos. Ya que el cuadro era grave, se decidió que le suministraran todo el medicamento vía intravenosa. A Sergio Andrade se le administró vía intravenosa una medicación para primero quitar el dolor, porque el dolor de la pancreatitis aguda es muy fuerte y él lo traía y la verdad es que estaba muy mal, además de irreconocible. La enfermera mencionó que el productor musical supuestamente también tiene EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y le es necesario tener un dispositivo que le ayude a respirar, que sería una mascarilla que usa por las noches. La enfermera mencionó que Sergio tenía mucha prisa por dejar el nosocomio porque no quería ser visto por más personas y que su hospitalización se volviera mediática. Entre otros detalles que dio sobre Andrade, mencionó que en todo momento estuvo acompañado de una mujer, la cual supuestamente habrá sido Sonia de Ríos, su esposa.